Saludos seguidores, les habla Cloud Striker y bienvenidos a este avance de Destiny 2 Beta. En esta oportunidad quiero acercarme a ustedes para hablarles sobre cómo y cuándo podrán acceder al área social de Destiny 2 que en esta oportunidad es llamada La Granja durante la prueba del Beta. Noté que no existe mucha información al respecto sobre cómo y cuándo acceder a esta área de juego y luego del parche 1.03 de la Beta de Destiny 2 que salió para descargarse el mismo día de la Beta abierta abrió más espacio a esta duda. Ya que visualmente el área social ya está disponible, más no puede ser accedida porque al intentarlo te envía a la sección de compra de Destiny 2 de la PSN en caso de tenerlo para PlayStation 4. Entonces surge la pregunta, ¿cómo accedo al área social de Destiny 2? Bien, según información recogida de alguna de las páginas de Destiny y hurgando un poco dentro de los foros de Bungie, descubrí que el área puede ser accedida durante el último día del Beta el 23 de julio alrededor de las 10 de la mañana hora del Pacífico, lo que en Venezuela viene siendo la 1 de la tarde, y solo podrá accederse a ella durante una hora, por lo que hay que estar totalmente atentos para poder entrar. Ahora, ¿por qué la granja estará disponible por tan solo una hora? Basado en la información proporcionada por Bungie, ellos con esto buscan ver qué tantos jugadores pueden acceder de forma cómoda y estable dentro de la granja, con la intención evidente de probar la estabilidad de sus servidores con respecto a esta área de juego. También, los desarrolladores anunciaron que a pesar de estar disponible y poder entrar en contacto con otros guardianes, muchos de los vendedores y acciones comunes de la granja estarán fuera de línea y la progresión del personaje no estará disponible. Para los que no lo saben aún o son nuevos en Destiny, el área social, en este caso la granja, es el lugar donde los jugadores de Destiny buscan organizar sus partidas, interactuar con los vendedores, buscar sus armas, equipos y misiones a realizar. En el caso de Destiny 1, el lugar era llamado La Torre, y debido a que ésta es destruida al comienzo del juego de Destiny 2, movieron su base de operaciones a este lugar llamado La Granja. En resumen, para todos aquellos que quieran darle un vistazo al área social con la intención de observarla y divagar, más que interactuar con actividades en la zona, entonces estén atentos al día 23 de julio a las 10 de la mañana hora del Pacífico para que puedan acceder a esta área. Y con esto terminamos este avance de Destiny 2 Beta. Dinos qué opinas sobre el hecho de poder acceder tan solo una hora a esta área social. Y si te gustó este video, no olvides darnos un pulgar arriba y suscribirte para estar al tanto de más información sobre Destiny 2 y otros juegos. Y si deseas darnos más apoyo, considera convertirte en nuestro Patreon para así poder generar contenido de mejor calidad para ustedes. Y como siempre, despidiéndome de ustedes, mis queridos seguidores, les habló Chloe Striker a través de Wayana Game Combs, y nos vemos en el próximo video.